Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo HTE, análisis de personajes o análisis de equipamiento de un personaje de Seven Delicings Grand Cross Y no quiero demonios, gracias Yonki, pero luego me los hago En fin gente, nuevo vídeo, nuevo HTE y del personaje más importante de los últimos meses, por no decir, el personaje más importante del juego Para la mayoría de los jugadores, Meliodas Lost Bane Lo primero, tengo que dar gracias a toda la gente de Twitch, que se comporta muy bien conmigo Ayer hubo, hubo, hubo bastantes suscripciones, hicimos un directo de 12 horas Y con lo que, bueno, con lo de los ingresos de Twitch y todo lo demás, me he podido permitir gualear un poquito en este banner Yo sabéis que suelo invertir algo de dinero en el juego, suelo comprar prácticamente siempre el pack semanal y el pack mensual ¡Que no quiero demonios! El pack semanal y el pack mensual Pero, en este caso, como era una ocasión especial y este personaje lo vale, ¿no? Pues me he permitido un poco más de gualeo De nuevo, muchas gracias a toda la gente que se suscribe al canal de Twitch Recordad que si os gusta el contenido y tenéis una suscripción a Amazon Prime Tenéis una suscripción de Twitch Prime totalmente gratuita a cualquier canal de Twitch Si os podéis suscribir o queréis apoyar el contenido, insisto Recordad que tenéis mi canal de Twitch en la descripción Y que hacemos directo lunes, miércoles, viernes y domingos Hoy, de hecho, haremos directo Así que, si te quieres pasar y probarlo, pues la verdad es que sería bastante divertido Y podrías probarlo, sin más Así que, gente Nuevo Meliodas Los Bane Recordad también, por cierto, que es September Y que ahora suscribirse es más barato Pero bueno, dejamos el momento spam Meliodas Los Bane, el personaje más esperado del juego Literal, o sea, todo el mundo era Los Bane, Los Bane, Los Bane Y ahora qué Elidiosa, Elidiosa, Elidiosa Sois muy pesados Qué manía le cojo a los personajes de los que todo el mundo habla Me pasó con Los Bane, bueno, me ha pasado con Los Bane Me pasó con Delieri Me pasó con... ¿Con qué otro personaje más? También me alteráis, me alteráis Que no quiero demonios En fin Gente, vamos a hablar de este Meliodas Los Bane Que obviamente es la carta más potente del juego actualmente Teniendo en cuenta que es un personaje de festival Pues es totalmente normal, ¿no? Es el personaje de banner especial del juego Con lo cual tienen que estar un poco por encima Entiendo que todos estos personajes tendrán unas estadísticas base Más altas de lo habitual Pero es algo que sinceramente no me he puesto a comprobar Tendría que ir uno por uno en la database de Grand Cross Que tampoco es muy complicado Pero bueno, tendría que ir uno por uno Comprobando cuáles son las stats base de cada personaje Pero yo entiendo, sin necesidad de mirarlo Que este personaje va a tener más stats base que todo lo demás ¿Por qué? Porque es un personaje especial y se nota Así que nada, atributo fuerza Raza de los demonios Y nos pasaríamos directamente con sus habilidades Habilidades que están tremendamente rotas Y es que, bueno, tremendamente rotas No es que las habilidades estén tremendamente rotas Es que la pasiva está tremendamente rota Aún así, ya os digo yo que los porcentajes de daño De las habilidades son una auténtica locura Habilidad en plata En bronce, perdón 240 de daño Habilidad en plata 300% de daño sobre un enemigo Y aparte, rellenaría un orbe de movimiento definitivo Y por último El oro Inflige un 500% Del ataque sobre el enemigo Y rellena dos orbes de movimiento definitivo Este personaje rusia Las ultimates Que flipas, de hecho La mayoría de los equipos en los que veréis a este personaje Sería en ultrash Con Merlin detrás Aunque para nada es necesario De hecho he estado pensando en En jugarlo sin Merlin Y básicamente utilizar estas cartas Y intentar entrar en turno 2 Porque entrar en turno 2 Yo creo que te da muchísima ventaja Al menos en Elite Esto es mi opinión Aún no lo he testeado mucho He jugado, creo que han sido Literal 3-4 partidas Con lo cual aún tengo mucho que testear Pero es la sensación que me ha dado Después de jugar un poquito Ya os diré Después mis conclusiones En un vídeo de PvP En el que probaremos a este señorito Porque como habéis visto por ahí Está 6 de 6 De nuevo Muchas gracias por permitirme hacer esto De verdad Pero bueno Sin más Nos pasamos con la segunda carta Reencarnación triple Inflige un daño de carga Que ignora la defensa Equivalente al 130% de ataque Sobre todos los enemigos Esta carta es una locura Porque vamos a llevar de link Al ban Vamos a intentar llevar siempre de link A un ban Y por eso me gustaría entrar segundo Y ahora os explicaré por qué Porque vamos a llevar a un ban Y el ban te da robo de vida ¿Vale gente? Así que daño de carga Equivalente en plata Al 195% de ataque Y en oro 325% del ataque Sobre todos los enemigos Esto teniendo en cuenta Que puedes entrar segundo Que la mayoría de la gente Ya está llevando a los Vayne Y que la mayoría de la gente Ya tira el área en turno 1 Aunque bueno Depende del turno Puedes jugar de formas distintas Pues la verdad es que hace Que te cures una auténtica locura De verdad Una auténtica locura Y por último tendríamos la ultimate Actualmente mi ultimate Hace el daño máximo ¿No? 450% de daño de ataque Sobre todo a los enemigos Y el daño de técnica secreta También va escalando Poquito a poquito Si nos tendríamos que fijar En la data base Que esto es algo que Os voy a mirar ahora mismo El daño base De esta habilidad Sería el siguiente A ver Dejadme que le eche un ojito Que no cuesta absolutamente nada El daño base de esta habilidad Sería de un 300% Y el daño de técnica secreta extra Es decir Por cada carta Extra en la mano Sería de un 30% Y es que aumenta muchísimo Es que Fijaos que es un 60% Por cada carta de Meliodas En la mano Es una locura Es una completa locura Obviamente teniendo en cuenta Que puedes verte en la situación En la que no tengas cartas De Meliodas extras en la mano Pues Puede no ser tan interesante Pero ya os digo yo Que Si que se nota muchísimo Y en cuanto tienes Una carta de Meliodas Obviamente ya Con este porcentaje De ataque extra Se vuelve una auténtica locura O sea Pega una auténtica burrada Pero bueno Como os mencionaba Los rotos de este personaje No son sus habilidades Que también lo están Pero los rotos Su pasiva Y es que Aumenta los rangos De todas las habilidades del héroe Cuando reciba daño crítico Durante el turno del enemigo ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente Durante esta semana Han puesto una norma En el PvP Que garantiza O facilita El hecho de que se hagan críticos ¿No? Cada habilidad de héroe Que utilizas Hace que tengas más probabilidad De hacer un golpe crítico De hecho Cada habilidad que tiras Te aumenta el crítico Un 20% Hasta un máximo Un 100% Entonces Por poco que peguen a Meliodas Prácticamente siempre Le van a hacer crítico Y cada vez que le hagan crítico Todas las cartas en la mano Que tengamos Pasarán Del nivel al que estén A uno superior De bronce a plata Y de plata a oro Entonces Por eso os mencionaba Que me gusta muchísimo Entrar en turno 2 ¿Por qué? Porque entras en turno 2 Por lo que sea el rival Pues es un perforación O es un O es un propio también Un rush con Meliodas Por norma general Se va a intentar Rushear la ultimate de Meliodas Se va a intentar De nuevo Esto es totalmente situacional Y habrá personas que jueguen De formas distintas Pero se va a intentar Rushear la ultimate de Meliodas ¿Qué es lo que pasa? Si rushear la ultimate de Meliodas Por norma general Vas a ir a Tanto la carta principal Como la segunda carta Vas a hacerle rank up Y vas a hacer Carta principal Segunda carta Entonces vas a hacer Daño de área Vas a aumentar Los rangos De mis habilidades Lo cual quiere decir Que mis habilidades Van a estar de base En plata Porque prácticamente siempre Te van a hacer un crítico En el caso De que intenten pegarte Con dos habilidades a Meliodas Para intentar one shotearlo En muchos casos Van a hacerte dos críticos Y en algún caso que otro No van a ser capaces De matarlo Con lo cual Vas a tener las dos cartas En oro Empieza tu turno Tienes dos cartas en oro One shoteas Con dos cartas en oro One shoteas A cualquier carta Ya sea el Meliodas Ya sea un Escanor Los one shoteas Y aparte Lo importante sería Tirar esta carta En primer lugar Antes de la carta Unitarget Para así Poder curarte Muchísimo Más Recordad que esta carta Hace daño en área Ignora la defensa Y que este personaje Tiene un robo de vida Bastante decente Aunque claro Yo el robo de vida Lo llevo busteado Por equipamiento Pero bueno Tenéis un 24% por aquí No sé si tengo ¿Cuánto tengo yo De robo de vida? Me puse solo un 8 Bueno tiene un Tiene un 16 Aproximadamente ¿No? De robo de vida Con lo cual es una auténtica Una auténtica barbaridad Y más teniendo en cuenta Que le podemos poner de link Al Al van Lo cual le aumenta El robo de vida En un 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 Os lo digo ahora mismo En un 12% Van Nunchakus ¿Vale? Gente que le podéis poner Perfectamente el Van Nunchakus De Coinshop Y así Poder ir subiéndole La ultimate Lo más rápido posible Y así Aumentar obviamente Bastante más el CC Pero bueno gente Es muy fuerte Obviamente De nuevo Tengo que testearlo más Tengo que comprobar Cuáles son las mejores situaciones Para probar al personaje Casi siempre Casi siempre Casi siempre Renta más empezar primero Pero con este personaje Tengo la sensación De que Depende como lo juegues Y sobre todo Si te enfrentas a un Mirror Te cundiría incluso Más empezar después Si te enfrentas a un equipo De perforación Si te enfrentas a un Escanor Sobre todo ahora mismo Que la probabilidad de críticos Tan alta Es peligroso Porque Te pueden guay shotear muy fácil Y bueno Ignoran al Meliodas Y ya está Te matan al King Y a volar Y ya empezar con una carta menos Es complicado Y más teniendo en cuenta Que luego puedes no tener Cartas de Meliodas Pero bueno Empezamos con la carta principal Impacto dividido Carta principal Que se rellenaría Dos orbes de ultimate Así que vamos a probarla ¿Alguno más le molesta Que esta frase sea la que hacen En el summon? A mi me molesta muchísimo De verdad Me altera Pero bueno Como os estaba mencionando Esta carta Nos permite muchísimo curarnos Porque hace muchísimo daño Y hace en área Es decir Imaginaos en el hipotético caso De que estemos en el PvP Nos han atacado en turno 1 Y Meliodas se ha quedado Con la vida por aquí Aproximadamente Pues tiramos esta carta Ya os digo yo Que nos levantamos hasta arriba Hace mucho daño Como estáis viendo Y obviamente estaríamos Haciendo ese daño en área Así que nos curaríamos un montón Y por último Aquí tendríamos la ultimate Que es la Lo que duele de este personaje ¿No? Actualmente Insisto La tengo al 6 de 6 De nuevo Muchas gracias a todos Por el apoyo Es que no puedo decirlo Más veces Pero es que lo tengo que decir De verdad Sé que soy pesado Pero lo tengo que decir En fin 6 de 6 Técnicas secretas Más 60% Actualmente esto estaría haciendo Pues un 60% Por 6 No sé si En la herramienta de práctica Funciona esto así Pero debería estar funcionando así Así que aquí el daño Que vamos a hacer A ver perdón Va a ser un poco irreal No vamos a tener 6 cartas de Meliodas Extra en la mano De hecho contaría como 7 Porque creo que seguimos Manteniendo la otra Pero en fin Ahí está Ya os digo Esto no lo vamos a hacer No vamos a hacer eso Pero vamos a pegar Bastante fuerte Os lo adelanto yo Desde ya ¿Vale? O sea No vamos a hacer 750k Pero vamos a hacer Bastante daño Y es que este bicho Es una auténtica locura Y es que no Es que entiendo Que la gente estuviese Tan pesada con él Pero a veces Uff Es muy pesado todo esto Encantan las skins Gente Pues de nuevo Tengo que dar las gracias Porque me habéis permitido Adquirirlas todas De nuevo es un personaje especial Recordad que estas skins Las podéis comprar con diamantes A partir de ahora Sin ningún tipo de problema Bueno a partir de ahora no Dentro de las dos semanas Que está activo este evento Podréis comprarlas por diamantes Para siempre O sea no van a desaparecer Estas skins no van a desaparecer Y que obviamente Os recomiendo comprarlas todas Porque este personaje Lo vais a utilizar Para prácticamente todo Aquí tendríamos la skin Que más me gusta Que es la skin del chándal Aunque las cabezas Me parecen todas horrendas Me parecen todas feísimas No soy de cascos gente Nunca he sido de cascos En ningún juego En el que te permita customización Esta está bastante chula La verdad Hay quejas Respecto a que Podrían haber customizado Un poquito la Lost Bane Y pienso igual Aunque bueno Teniendo en cuenta Que la Lost Bane Es el elemento Particular O Que hace especial A este personaje Entiendo que no la hayan customizado Pero yo si que me hubiese gustado Que le hubiesen cambiado Un poquito los colores Para que correspondiese Un poquito con la skin Lo único que le han cambiado Es la funda En cada uno de las skins De hecho la de aquí Es refachera Gente mirad Mirad que bonito Mirad que bonito Mirad que chulo No se Me gustan mucho las skins Excepto esta Que es una mierda Pero bueno Teniendo en cuenta Que el personaje es lo que es Hay que comprarse las gente De nuevo Recordad que se podrán comprar Por diamantes Una vez se acabe El evento De compra Por Por dinero real Vale gente Así que no os preocupéis Y por último Vamos finalmente Con el equipamiento Que yo creo que Con este personaje Se puede hacer bastante freestyle Debido a sus altas Altas stats base Vale gente Y es que este personaje Además de tener una alta probabilidad De crítico Como estoy viendo por aquí Un 76% No llevo absolutamente Nada de probabilidad De crítico En sub stats Un 76% Es una auténtica locura Con lo cual Podemos llevar Daño crítico En sub stats Que es lo que estoy Llevando yo En gran medida Entre otras cosas Os lo voy a decir Desde ya Porque no me quedan Junques No me pondría tanto Yo creo que con dos sub stats De daño crítico Por 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 esto Por pieza Es más que suficiente Aunque teniendo en cuenta Que aquí Tengo tres Y en la otra Tengo una Pues supongo que no estaría Del todo mal Pero obviamente Lo más estándar Que podemos equipar A este personaje Es ataque y defensa Vale Es ataque y defensa Es lo más óptimo Es lo más normal Así que No debéis Preocuparos Por el hecho De equipar a este personaje De formas raras En cuanto a sub stats Es donde podemos hacer Un poquito más de freestyle Y podemos Adquirir distintos Equipamientos O distintos sets de equipamiento O hacer distintos sets de equipamiento Para este Meliodas Porque puedes hacer Bastantes cosas Distintas A la que estamos viendo Que sería la de ataque y defensa Que para mí Sigue siendo la más óptima Pero que estaría bastante bien Insisto En cuanto a sub stats Yo pondría algo de La mayoría ataque Y algo de daño crítico Con obviamente El sub stat Lo más alto posible En defensa Como siempre Situacional Poned las estadísticas Más altas posibles Actualmente en PvP En PvP elite Obviamente Que es donde importa el equipamiento Tener defensa Y resistencia crítica Es muy importante Bueno Sobre todo defensa Porque la resistencia Da igual Al final te van a acabar Metiendo críticos siempre Así que tener La máxima defensa crítica En sub stats De defensa Es algo Súper importante Insisto Situacionalmente Actualmente Para esta semana De PvP Y por último En sub stats De vida Yo pongo vida Y algo De robo de vida Aunque teniendo en cuenta Esto Disculpadme Es que no tengo yunques Es lo que hay No voy a rolear Hasta que no tenga yunques Pero bueno Y algo de robo de vida Aunque no hace falta No hace falta Porque como os he mencionado Vamos a poner de link A van Y es un 12% De robo de vida extra Y debería ser más que suficiente Pero yo he puesto un poquito Ya veré si lo cambio Esto es algo que Decidiré durante el tiempo Con los pruebas Con los testeos Y demás Así que es algo Que iré testeando Sin más Y os iré diciendo En videos Futuros videos Que esta build Me ha parecido al final La mejor Etcétera Pero mi recomendación Sería eso Ataque y defensa En subestad En subestad Ataque Ataque y algo de daño crítico En subestad De defensa Situacional Como siempre Y en subestad De vida Vida Y algo de robo de vida Para aumentar bastante más La curación Por último ¿Podemos hacer freestyle? Si Podemos ponernos ataque Y simpatía ¿Por qué? Porque nos pondríamos Prácticamente en un 100% De daño crítico Perdón De daño crítico no Disculpadme Nos pondríamos en un En un 250 Obviamente Si lo bustamos Un poquito más De daño crítico En el caso De que tuviésemos Las subestads posibles Las subestads al tope ¿No gente? Y por otro lado Tendríamos también La posibilidad De ponernos Probabilidad de crítico Y simpatía Esto es un troleo Esto personalmente Me parece un troleo Pero estarías garantizando 100% el crítico Y estarías haciendo daño crítico O sea Tendrías más de un 100% de crítico Con lo cual estarías Sobrepasando La probabilidad de crítico Y teniendo en cuenta Que tendrían que tener Los rivales resistentes Resistencia crítica Para tener la opción De no recibir los críticos Y daño crítico Para trolear un poquito Y además También se puede llevar A vida Y simpatía Se puede O sea Poderse se puede Si es que No es lo más óptimo Pero se podría llevar Si es que ya os digo Este personaje Se puede buildear De formas muy distintas Yo os doy las variables Yo os doy las distintas builds Que se podrían hacer Según sus estadísticas Y según sus habilidades O lo que potencia mejor Del personaje Pero obviamente Lo mejor es lo que os he dicho Que es lo que llevo yo Y le he hecho el engraving Si es que no le haría el engraving De lo que no fuese óptimo Que sería Ataque y defensa Y ya estaría Y las sub stats Las que os estaba mencionando Así que hasta aquí El análisis de este personaje Que es una auténtica locura Y es que Supongo que es normal Por cierto Esta skin me molesta mucho Porque tiene los pies Muy pequeños No lo sé Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Vuelvo a decirlo Muchas gracias A todos los que apoyáis El canal de Twitch Muchas gracias Y nada más Dale a like si te ha gustado Comparte el vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chau 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 Chau